Hola. ¿Cómo vas con él, tu papá? Mal, mal, mal. Afortunadamente, he tenido mucho trabajo aquí, en la campaña, y no me he dado tiempo para pensar en él y... ¿Y tú? ¿Cómo estás? Imagino que tienes mucho trabajo en la campaña también, ¿no? ¿Y yo? ¿Y hago falta a ti? Muchísima falta. Yo sé que quedamos de no vernos, pero es imbécil con lo que voy a decirte. Pero no he dejado de pensar en ti, en lo que hemos hecho, en lo que me gustaría que hiciéramos, en estupideces, bobada, si me hagas caso. Está duro esto. Necesito decirte algo. Ok. Veámonos entonces en la cabaña. ¿Puedes ahora? No, 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 ahorita no. Tengo que resolver algo. Pero sí te quiero ver. Yo también me muero por verte. A ver, en un par de horas ¿te queda bien? Ok. Nos vemos allá entonces.